¡Van! ¡Tampoco te preocupes por mí! ¡Haz lo que Elizabeth dice! ¡Concéntrate en tu propia batalla! Oye, ¿y tú? ¿Cómo es que sabes mi nombre? Cuando miraba a Van desde arriba, veía que tanto tú como el Capitán Meliodas siempre estaban con él. ¡No! ¡Entonces tú eres! Me llamo Elaine y es un gusto.